Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC hizo fútbol este domingo para comenzar a listar su compromiso de la fecha 3 en que visitarán a Chivas. Se impusieron 2 a 0 a Pumas Tabasco. Los Diablos Rojos del Toluca hicieron fútbol este domingo en las instalaciones de Metepec, en donde enfrentaron a Pumas Tabasco consiguiendo el triunfo por marcador de 2 a 0 con miras a enfrentar el compromiso de la jornada 3 del clausura 2023 en que visitarán a Chivas. El partido consistió en dos tiempos de 45 minutos y en el tuvieron participación los elementos que no jugaron ayer o tuvieron pocos minutos. En tanto, el grupo que completó el encuentro ante América hizo trabajo regenerativo. Con desarrollo de buen juego ante Pumas Tabasco, los Diablos abrieron el marcador al minuto 20 con un penal que cobró Camilo Zambezzo, lo clavó al centro, lo rechazó el portero y contrarremató para anotar al centro con derecha. Al 2 a 0 llegó al 64 minutos de tiempo corrido, cortesía de Fernando Navarro de volea con la zurda. Tras su presentación en la competencia, los Diablos tienen ya en la mira su próximo duelo en que visitarán a Chivas de Guadalajara. El próximo entrenamiento será el martes a las 10 horas en las instalaciones de Metepec. Por otro lado, Nacho Ambriz consideró que a Toluca le faltó contundencia ante América. Toluca fue superior a América en el juego de la jornada 2 e Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos, manifestó que a su equipo le faltó contundencia y que esa fue la clave por la que no sacaron los tres puntos ante los dirigidos por Fernando Ortiz. No aprovechamos los contraataques que armamos bien. Jiménez sacó una muy buena ahorrantia y después hay otra muy buena jugada entre Fer Navarro, Camilo Zambezzo y Violante que no concretamos. Eso es el trabajo diario en el que tenemos que mejorar. En estos partidos la diferencia es mínima y tuvimos la oportunidad para poder aprovecharlo, dijo en conferencia de prensa. Pese a que solo se llevó un punto jugando como local, Nacho se fue conforme con lo realizado por sus jugadores. Contento porque enfrente hay un gran rival muy bien dirigido por el Tano. Hoy era el 2x2. Fue un gran partido de los dos equipos, de ida y vuelta por momentos. La verdad estoy contento porque teníamos preocupación de no jugar la jornada pasada. Te distraes un poco, no tienes ese ritmo. Tenía la duda de la intensidad y el ritmo. Los recambios ayudaron a que el equipo levantara. Hay detalles por corregir, pero creo que hicimos un buen partido. Esta debe ser la forma en la que tenemos que jugar, manifestó tras el empate ante las aigas. Para terminar, Toluca FC se sumó a la iniciativa del registro Fan ID, con la finalidad de evitar enfrentamientos violentos entre porras. El Toluca FC se sumó a la iniciativa del registro Fan ID para poder acceder a los estadios donde se llevarán a cabo los encuentros de la Liga MX. Si bien el registro se podía hacer vía internet, hubo aficionados que no estaban familiarizados con la nueva medida por lo que se colocaron carpas para orientar a quienes asistieron al encuentro entre los diablos y las águilas de la América. Además, se desplegó un dispositivo de seguridad con 750 elementos de la policía estatal, 300 elementos de la policía municipal, 12 de protección civil, 5 de la Cruz Roja, 8 de la Fiscalía y 35 inspectores de regulación al comercio, así como 550 elementos de seguridad privada. De acuerdo con los encargados de las carpas colocadas en cada hemisferio del Estadio Nemesio X, un promedio de 500 personas asistió a cada una de ellas para ser asistidos en el trámite de la tarjeta digital que solicita la Liga para el acceso a los estadios.